Bueno mis sabandijas pues estamos en este momento abajo de las cortinas de la presa Hay un lugar que estaba aledaño aquí a la presa Que es un verdadero paraíso y oasis por el calor que estamos sufriendo ahorita 40 miserables grados lo que estamos pasando algunos bikers Me he hecho varias motocicletas, se calentaron, tuvieron que quedarse tranquilitas por un rato Esperando recuperar la temperatura normal y nosotros también por eso estamos en este lugar Que es realmente un santuario de la naturaleza Atrás de mi parte del cauce natural de desfogue de la presa Pero que crea un riachuelo increíble y por supuesto un lugar exacto e ideal Para que todos los bikers vengamos y disfrutemos de la música y de la comida Que la ruta Durango Mazatlán nos está ofreciendo por parte de Centauras Muchísimas gracias y bueno seguimos, vamos a comer Y seguimos después de esta avenida vamos de regreso a Durango Porque tenemos la rifa de las motocicletas y muchas cosas más Seguimos conectados contigo a través de Alto Ataná Pues llegó la hora de la comida, ya están las carnitas Ya están todos los bikers Bien portados los bikers Formaditos haciendo las cosas como debe de ser Chino, que hondo chino Señores bienvenidos A comer señores, provecho Aquí está la gente de la ciudad de Hidro Estamos grabando por Ayrton Canajes Gran ambiente, muchísimos bikers Seguimos señores, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Ahorita que llegaba a la mesa de los sinvergüenzas me hacía falta un perro Un perro de cadena señores Pero te fuiste por las cocas Hermano, tenemos el evento segundo aniversario de sinvergüenzas, dame detalles Mira Simón, es el 20 de mayo de sinvergüenzas 2017 En la comarca lagunera Torreón, Gómez, Lerdo En la comarca lagunera Te vemos en sinvergüenzas 2017 El evento más importante y más dedicado Del norte de México y sur de Estados Unidos Eso cabrón Y de puntos circunvecinos de Europa No lo duden Se rumora por ahí Que en un simple aniversario Pasó a ser una fiesta De muchos, muchos bikers Y que este segundo año tuvieron que mover Prácticamente muchas fiestas Porque no se iban a dar a base Es que sí, fíjate Teníamos una expectativa No como la que después del primer evento Del anterior evento Creció tanto Las dimensiones de todos Las tenemos que hacer más grandes Tenemos la presencia Bueno, aquí hay un presidente Yo he dicho que salen con todas las partes de México Desde el país También las esperamos en la comarca lagunera Esa es la expectativa Por la cual Hemos extendido tan grande el evento ¿Tenemos cuenta? Estamos en Torreón ¿Qué día de mayo? ¿Ahí va a salir la publicidad? 20 de mayo Sinvergüenzas 2017 ¿Qué lo saben? Sabatijas Están invitados Venimos ¡Ya! ¡Vinviados todos! ¡Sí! Eso, eso, arriba ¡Durango! Falta una Falta una ¡Eso! Estamos arriba del escenario Tenemos a las féminas representantes De cada una de las marcas Que van a estar con nosotros ¿Se van a aportar? ¿Vale? Y ahorita Mi compañero El vampiro Que vengan ¡Vinviados todos! 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 Gracias.